De no aprobarse la reforma eléctrica, la Comisión Federal de Electricidad irá a la quiebra, advirtió el especialista Rafael Ismael Mathew Lascano. Al participar en el Foro 9, Planación del Sistema Eléctrico y su impacto en la confiabilidad y seguridad del Sistema Eléctrico Nacional, el especialista habló sobre las ventajas que plantea la iniciativa de reforma eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, no solo en el costo del servicio, sino también en la calidad del mismo. Distribuir entre todos los procesos, no nada más en uno solo, ¿verdad? Ahora, aquí yo preguntaría, ¿qué es lo que va a aportar la iniciativa privada para enderezar lo que ya entró en operación, que es excesivo? Y ahora otro punto también que es importantísimo, es lo que ha soportado realmente la intermitencia de los sistemas renovables, que no estamos en contra de ellos, que quede muy claro, son las plantas de CFE, eso es lo que ha soportado la operación del sistema. Entonces, debemos pensar en que la planeación debe ser ordenada, pero de principio a fin, como lo haría cualquier empresa. Ahora, si perdemos la producción de energía, que es la generación ahorita, ya la iniciativa privada genera más del 60%, ahí hay algo de utilidades para la CFE. Si perdemos los grandes clientes, que son más, casi 80 mil ya, que se han perdido grandes consumidores de energía, que es parte de los beneficios que obtiene la CFE por ventas en bloque, esos beneficios ya no los tiene CFE, los tiene el privado que está generando y que está aporteando la energía hacia esos servicios, ¿verdad? Claro, a veces ni siquiera la pagan, que es lo más grave de esto, ¿verdad? Entonces, CFE no produce y vende poco, simplemente va a la quiebra, eso es lo más dramático de esto. Si no, se ordena y se aprueba la iniciativa. En tanto, el consultor independiente, Naum Román Vargas, aseguró que la reforma energética del 2013 provocó incremento en la vulnerabilidad del sistema de inserción desordenada de centrales renovables intermitentes, por lo que mediante la reforma propuesta por el jefe del Ejecutivo, se busca mejorar esta área. Como ven, ahí está el mapa de la República, ahí está la red eléctrica troncal del país, que se llama Red Nacional de Transmisión, pues tiene grandes longitudes, grandes distancias entre centros de generación y centros de carga. Inherentemente, posee características de debilidad. Ahora, la inserción de generación renovable en sí tiene un problema que causa el sistema eléctrico. ¿Cuáles son los problemas? La intermitencia, en primer lugar. Lo segundo, pues la red eléctrica no ha crecido al ritmo que ha crecido la generación. Y además, la generación está sobrada. Entonces, el problema que tenemos fundamental es una desarticulación entre el crecimiento de la red eléctrica y el crecimiento de la generación. La generación no sobra ahorita, en este momento. Ahí podemos ver la región norte y sur del país. En el norte ha crecido hasta 40 mil megawatts de capacidad instalada. La demanda máxima del norte anda de cerca de 20 mil. Quiere decir que tenemos 20 mil megawatts, en el mejor de los casos, que tenemos que exportar hacia el sur. Eso me estresa mucho la red eléctrica. En este foro de parlamento abierto, organizado por la Cámara de Diputados Federal, se busca que los ciudadanos conozcan las diferentes opiniones de especialistas en la materia para que generen sus propias opiniones. Para Noticias CBT, Flor García.